de la maestría en Gestión y Desarrollo Cultural por la Universidad de Guadalajara y productor del documental Al Barrio con Cariño. Bienvenido. Gracias. Muy buenos días. Y también el padre Guadalupe Dueñas. ¿Cómo está? Bienvenido. Le molesto con el micrófono. Y antes de que nos platiquen qué están haciendo, hablar de Fray Antonio Alcalde, un personaje que tiene que estar en nuestra memoria. ¿Por qué, padre? Lo podemos considerar desde distintos aspectos. Bueno, porque fue un gran benefactor de la ciudad de Guadalajara. Fue obispo de Guadalajara, el vigésimo segundo obispo de Guadalajara. Y además lo podemos mencionar por su fama de santidad. Porque fue un hombre que dejó un gran ejemplo de caridad cristiana, un gran ejemplo como pastor en la iglesia. Y pues sigue siendo en la actualidad un referente, sigue siendo alguien a quien podemos acudir para implorar su intercesión, porque lo consideramos pues qué santo. Y a quien podemos nosotros dirigirnos para imitarlo por su ejemplo de caridad cristiana. ¿Qué obras dejó? Por supuesto nos viene a la mente el tema del Hospital Civil de Guadalajara. Sí, el Hospital Civil de Guadalajara. Dejó también, pues fue el fundador de la Universidad de Guadalajara. Él en su tiempo mandó construir una serie de cuadritas que eran viviendas de lo que llaman en esos tiempos de interés social para familias que llegaron aquí a este rumbo y no tenían un lugar donde vivir. Él las construyó con el fin pues de ofrecer vivienda para todas esas personas y también con el fin de que con las rentas que se obtuvieran de las casitas se pudiera sostener el Hospital Civil. Él construyó también o bajo su gobierno como obispo, y auspiciado por él mismo, es decir, patrocinado por él mismo, construyó el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. También en su tiempo se construyó el Templo del Sagrario Metropolitano, que es el templo que está anexo a la Catedral de Guadalajara, que era entonces la única parroquia que había aquí en Guadalajara. Entre sus obras, bueno, sobre todo pues él sobresalió por su caridad hacia la gente muy necesitada. Y obras que se necesitaba mucho recurso para impulsar. El don de la palabra para convencer y hacer alianzas para que llegara ese dinero e impulsarlas. Sí, desde luego que él tenía recursos como obispo, porque él percibía un porcentaje de lo que se llamaban los diezmos. Pero además él era pues un gran negociador con las personas que gobernaban el ayuntamiento de Guadalajara. Él tenía mucho acercamiento con ellos y trabajó para que les cedieran, por ejemplo, terrenos en donde él poder realizar sus obras. Como fue, por ejemplo, el caso del Hospital Civil, el caso del Panteón de Belén también, que fue obra suya. Y ahora qué se está haciendo? A ver, Rodrigo, cuéntanos qué se va a hacer para recordar a esta figura. Bueno, en principio está la invitación abierta a todo el público para que el día siete de agosto, es martes, si no me equivoco, en la noche a las siete. Es la misa que se le conmemora cada año. Es una misa luctuosa a Freddy Antonio Alcalde. Pero en esta ocasión vamos a tener la presentación de un himno que se le compuso hace más de 120 años. De hecho, hace más de 200 quizás que no se interpreta o no se escucha porque no tenemos a ciencias ciertas y en algún punto de este himno se interpretó. Es un himno completamente desconocido para todos. Hablando con el padre Tomás de Ijarornelas, que es quien se está dedicando en este momento a la canonización de Freddy Antonio, él también desconocía por completo la existencia de este himno. El himno lo compone Tiburcio Saucedo, que también es alguien completamente desconocido mexicano. ¿Cómo se rescata entonces? Lo rescata la doctora Adriana Ruiz Rasura, quien es coordinadora de la maestría en gestión y desarrollo cultural. Yo platicando con ella, yo soy alumno de este posgrado, ella me hace la invitación a, primero, a grabar el himno, a grabarlo, a tener el audio del himno, pero después a incluirlo en un documental que se está realizando y después se hace ya el plan de que se toque en esta misa. De que la gente del barrio del santuario conozca el himno, se lo apropie y se vuelve una tradición, porque la idea es entregarles un tríptico a cada invitado, escuche el himno por primera ocasión y se anime a cantar el coro junto con el coro Mozart, que es el coro de casa del santuario de Nuestra Señora. ¿Hay un mensaje, hay un sentimiento que deja cuando uno escucha el himno? Yo creo que sería que lo escucharan. Yo creo que la invitación es... ¿A ti qué te dejó cuando tú lo escuchaste por primera vez? A mí me dejó una impresión de orgullo, de que quien lo compuso se sentía orgullosamente Tapatío en primer lugar y orgulloso de que esta persona que no era de México en primera instancia y que no era Tapatío, hizo tanto por nosotros. Porque de verdad, como comenta el padre José Guadalupe, hizo muchísimo. O sea, parece que pueden ser como obras por separado, pero Guadalajara, la estructura de Guadalajara o de la ciudad no sería la misma sin él. Inclusive el paseo que ahorita se le construye, que lleva su nombre, también habría que tener mucho cuidado con lo que está pasando ahí, pero en sí lleva eso, ¿no? Lleva la importancia del reconocimiento de alguien que hizo muchísimo sin esperar nada a cambio. Porque de verdad vivía en una situación de completa austeridad. Entonces eso es lo que menciona el padre de los santos que fue Fray Antonio. ¿Y el reconocimiento que se le tiene es igual, es de la misma dimensión a lo que hizo o le debemos más reconocimiento? Yo pienso que seguimos en deuda con él. Por todo lo que él hizo, por ese legado que dejó aquí en la ciudad de Guadalajara, que todavía perdura en algunas obras, en otras pues perdura su espíritu, su testimonio de vida. En el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, como ya lo dice el licenciado Rodrigo, vamos a tener Dios mediante, pues lo que llamamos un trigo, tres días de festejo para conmemorar los 226 años de la muerte de Fray Antonio Alcalde. El aniversario es el día 7 de agosto, pero nosotros quisimos empezar el día 6, vamos a tener Dios mediante un concierto de órgano ahí mismo en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. El día 7 vamos a tener la celebración de la Eucaristía a las 8 de la noche y después al final de la misa es cuando se va a entonar así de una manera solemne el himno. ¿Que usted que le transmite ese himno? Ah, no, no, me transmite un mensaje bellísimo porque lo que dice la letra del himno pues no es otra cosa sino un retrato espiritual de lo que fue Fray Antonio Alcalde, de todas sus obras y sobre todo se le presenta como el gran modelo de caridad. A él se le llama el genio de la caridad porque él supo hacer la caridad de una manera inteligente. ¿Cuántas personas van a estar interpretando este himno? Van a ser tres personas digamos de manera particular. Quien va a dirigir el coro en este caso es el maestro Sergio Sandoval de la Universidad de Guadalajara. Quien va a estar al órgano es Natalia Rangel y va a estar otra persona también de la Universidad de Guadalajara que es Meso Soprano. Ella va a dirigir al coro Mozart. Van a ser alrededor de unas quince personas cantando. La idea es que también se sume el público asistente. ¿Y que la idea es de que permanezca este himno ya en nuestra memoria que no solamente ese día, ese martes 7 de agosto se interprete? Sí, la idea es exactamente eso, que así como tradicionalmente se hace la misa, tradicionalmente también se cante este himno y la gente pues digamos se atrapa un poco más por la imagen de Fray Antonio, que si bien los que estamos involucrados lo conocemos, quizás los demás, los que viven alrededor del barrio, lo tienen un poco olvidado también al propio Fray Antonio. Y podemos rescatar su historia, no olvidarlo a través de un documental que estás preparando. Así es, el documental en sí está enfocado en la situación del barrio en específico. Yo me acerco al barrio del santuario y me doy cuenta de que lo que sucede es que se está dividiendo por la línea 3 del tren ligero. O sea, lo primero que yo descubro ahí es eso, que va a haber una parte por un lado y otra por otro. Y eso fragmenta por completo la relación social que tiene la gente. O sea, si bien no conoces a la gente que vive ni siquiera en tu cuadra, mucho menos vas a conocer a la gente que vive del otro lado de una línea 3. Este barrio tiene todo. Para mí por eso es tan atractivo, porque como comenta el padre, tiene un hospital, tiene un panteón, tiene una iglesia, tiene un mercado, tiene gente que lleva ahí viviendo más de cinco décadas, tiene una tradición increíble, tiene una gastronomía muy bonita, tiene ahora una estación del tren, tiene ahora esta modernidad que se está comiendo lo que es nuestro pasado, lo que es nuestra historia, porque se lo está comiendo. Y le guste a quien le guste o no, esto ni siquiera sabemos aún cómo vaya a terminar. ¿Cómo vas a relatar estas historias? Primero vas a iniciar con la historia de Fray Antonio Alcalde, después te vas a ir a la actualidad con testimonios de los vecinos del lugar. Sí, en sí la historia está narrada por los propios vecinos. Los vecinos son los que nos están contando qué es vivir en un barrio en específico y qué es vivir allí. Y de ahí nos vamos a cada punto, porque también tenemos al hospital civil que tiene su propia particularidad. Tenemos un recorrido nocturno que no se puede grabar, de hecho fue bastante bueno que nos dejaran entrar con cámara por la noche a lo que es el Panteón de Belén. Tenemos al padre en una entrevista, tenemos al padre Tomás de Ijar, tenemos a expertos urbanistas que nos platicarán qué es lo de la línea 3. O sea, es como una mezcla de muchas cosas. Tenemos a las personas de la morenita del santuario diciéndonos cómo se prepara este pollo a la Valentina tan sabroso. O sea, es un collage en sí, el documental es un collage de lo que es un barrio en específico el del santuario. ¿Y qué va a reflejar? ¿Qué? ¿Orgullo, nostalgia? ¿Qué? Que va a reflejar justamente lo que es un espacio como este. O sea, es tratar de retratar lo que es y lo que puede llegar a ser si no lo respetamos y si no nos damos cuenta de lo que vale. Porque en sí el centro histórico, no sólo este espacio, está deformándose por completo. ¿Sigues realizando el documental? ¿Ya está listo? Estamos ya en la parte de posproducción. Ya estamos por terminar con las entrevistas. De hecho, lo que le comentaba el padre es que lo que nos interesa es justamente grabar el 7, este canto grande, este canto magnánimo con todos los habitantes del barrio coreando el himno a Fray Antonio. Y después lo importante es ver el documental. ¿Dónde lo estarán exhibiendo? La idea es empezarlo a ver primero por festivales, en el Festival de Guadalajara, empezar a exhibirlo también por diferentes plataformas. Ahorita estamos intentando trabajarlo en el sentido de que se lanza a la calle, ¿no? De que los vecinos, poderlo exhibir, por ejemplo, en el andador alcalde, poderlo exhibir al aire público y que los propios vecinos se vean allí reflejados. Y que Rodrigo es muy joven, padre. Es la intención que las nuevas generaciones se vayan empapando de lo que tenemos de tradiciones, lo que dejó Fray Antonio Alcalde. Invítenos nuevamente las actividades que van a tener, por favor. Claro, con mucho gusto los invito para que acudan al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Donde como ya les decía, vamos a tener el día 6 un concierto después de la misa de 8 de la noche ahí en el santuario, un concierto de órgano. El día 7 vamos a tener la celebración de la Eucaristía y después pues el canto solemne del himno que esperamos, pues todos lo memoricemos y que dure, que antes se nos vuelva a perder, porque se perdió muchos años. Y después el día 8, a las 8 de la noche, ahí por la calle Pedro Loza, digo, en la casa de San Juan Diego, a donde se entra por la calle Pedro Loza, 530, vamos a tener la presentación de un documental que fue elaborado precisamente aquí en Canal 7 por Fabián... Fabián Sánchez, nuestro compañero. Fabián Sánchez, su compañero. Fabián Sánchez, su compañero. Va a estar muy interesante sobre la vida de Frañento y un alcalde. Y además ese día va a haber también la interpretación de un canto dedicado a Frañento y un alcalde que compuso Paco Padilla. Bien. Pues al pendiente de todas las actividades y al pendiente de tu documental. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Con mucho gusto. Gracias. Vámonos a la pausa, regresamos con más en un momento. Gracias. Gracias.